Música Este tipo de colaboraciones a ellos les pone muy contentos y les ayuda en su día a día, que haya notas de alegría. Les dan como una recompensa a todo el trabajo que llevan durante toda la semana que a lo mejor no han podido salir del hospital. Música Oye, ¿qué ves? Que ahora va a volver a tope, que vais a ver en esta segunda vuelta. Pobrecito, no le hemos dado galón. ¿Qué hacemos? ¿No le hemos puesto el palón? ¿Qué tal meter yo el galón ahí? Bueno, pues... ¿Todo bien? ¿Faltaba aquí algo, no? Faltar. Música Encontrarnos a un jugador cuando los niños estaban viendo el vestuario ya aparecido, se han quedado los niños sin palabras, no han sabido qué decirle porque no se esperaban que viniera a visitarlos. Esto es una de las cosas que a ellos les anima mucho porque una actividad de estas, pero encima con nuestra sorpresa, les da mucha energía a ellos. Música Es siempre una buena experiencia poder ayudar y meter una sorpresa en la cara de los niños. Creo que si la situación fuese contraria me gustaría mucho poder ayudar y hacer, dar momentos que para ellos son únicos y que a nosotros no nos gusta nada hacerlos y la verdad es que también nos gusta mucho. Música ¿Cómo juegas? ¿La táctica que tienes? Es que no tengo, no tengo como palabras para decirlo. Música Música Música